Bueno, conmigo Zulay Rodríguez. Y alguien dijo, por lo menos debe agradecer el director del IDAN que le contestó a Ana Matilde Gómez y no Zulay Rodríguez. Cómo no. A ver, oye, ¿ese día no estabas ahí? No, ese día no pude. Estaba mi suplente porque yo estaba en... ¿En Chiriquí? Sí, exactamente. Estaba en Chiriquí. Pero me alegro mucho que haya quedado el descubierto, la actitud soberbia, discriminatoria y sobre todo la actitud, poco importa, de los funcionarios del gobierno. Pero hay que recordar que esto es una lista de personajes del gobierno de Juan Carlos Varela que no solamente han discriminado, sino que también han excluido y no viven la realidad que el pueblo panameño en este momento... Pero lo cierto es que parece que esa exclusión y esa disputa está llegando ya al pleno porque eso que ocurrió entre Juan Moya y Dalia Bernal, Sí, exactamente. Fue muy triste porque Juan Moya se quitó el saco y comenzó a decir miren, ve, yo no tengo absolutamente nada, yo soy una persona limpia y se refirió en términos muy despectivos para una señora como es Dalia Bernal que es una persona que en el pleno ha tenido una compostura, ha sido muy decente y ha presentado proyectos muy buenos para lo que es no solamente para San Miguelito, sino también para el país. Entonces, estos insultos, estas difamaciones, estas calumnias, no es la primera vez que se reciben de parte de un personaje o alguien de la bancada, como yo le denomino, la bancada minúscula de los varelistas hacia otras bancadas. Yo la he recibido por tres años y yo me lo he tenido que aguantar, pero en ese momento nadie decía absolutamente nada. Pero bueno, gracias a Dios, yo creo que el pueblo panameño está despertando y se está dando cuenta de la actitud de los funcionarios, que a ellos no les importa absolutamente nada. Lo de Lidán fue la copa que rebasó el vaso, porque si tú te acuerdas también el ministro Belmó que dijo que él nunca ha caído en un hueco en la ciudad de Panamá. Y cuando el presidente Varela señaló que había que ir a protestar, preferiblemente de dos de la tarde en adelante, ¿a dónde tenían que ir? A la mayor. A la mayor. Entonces, esta es la actitud de poco importa. Bueno, yo vivo mi realidad, pero no está acorde con la realidad de todos los panameños. Imagínate que el propio Dulcidio de la Guardia señaló que nosotros estábamos viviendo en el país más rico de Latinoamérica. Pero yo no veo esa riqueza. La gente no palpa, no percibe, no siente, porque estamos viviendo en una crisis económica que ellos no quieren aceptar. Lo cierto es que uno de los hechos que se dio ayer fue el cambio de medida ya para que termine de cumplir su condena en casa al exmagistrado Alejandro Moncada Luna. Tú fuiste una de sus juezas de garantía y él siempre ha dicho, a mí no cumplieron con lo que me prometieron. Incluso ayer se habló mucho en contra de Pedro Miguel González, que se hacía de fiscal. ¿Qué fue lo que realmente le prometieron? Y si es cierto que en esa promesa estuvo como testigo Monseñor Ulloa. Bueno, eso fue una conversación que tengo yo entendido porque a nosotros no nos llegaron las pruebas que sostenía el fiscal con alguna de las partes. Cuando el amor entre perredistas y paraministas era incondicional. Bueno, en ese entonces se pactó el pacto de la gobernabilidad con el cual yo nunca estuve de acuerdo porque yo conozco la actitud de los varelistas. Son personas que no te cumplen, son personas que no tienen palabras y son personas que si te dan algo, posteriormente te lo sacan. Hoy nosotros estamos viviendo las consecuencias de este mal llamado pacto de la gobernabilidad porque ahora no hay ningún entendimiento y siento que las puertas entre el Ejecutivo y la Asamblea se han paralizado, lo cual para mí no es bueno para el país. ¿Por qué? Volvamos a lo de Moncada, que yo creo que es lo que nos toca para desembocar en lo que es hoy. A ver, ¿qué fue lo que se le prometió a él? Bueno, lo que yo tengo entendido, ahí tendría que preguntarle que él se le iba a revisar su medida cautelar, que se le iba a dar en un tiempo perentorio para que él, creo que cumpliera dos años, después de los dos años se iba a hacer una revisión. Y bueno, lo otro ya tendría que preguntárselo a los abogados. Pero ustedes no eran las juezas de garantía en ese caso, o las juezas en ese momento. Pero nosotros no pactábamos. Acuérdate que el que hace los acuerdos y los pactos es el fiscal. Las juezas de garantía solamente nos quedan nosotros revisar y avalar. Ok, ¿y qué se les presentó a ustedes? Porque él tiene tres años y está diciendo que no le cumplieron lo que le habían prometido. Por eso digo, ¿qué fue lo que les llevaron ustedes como jueces a avalar? Bueno, yo lo que tengo entendido que lo que él se le prometió fue de palabra. Se le señaló pues una serie de consideraciones que se iban a tomar después de los dos años en que él cumpliera, pues en lo que es el sistema penitenciario de renacer. A nosotros ese pacto o lo que ellos pudieron hablar nunca nos llegó por escrito. Se escucharon los rumores, se escucharon conversaciones, pero realmente eso a nosotros por escrito nunca nos llegó. Pero esto de las dos terceras partes no debió llegar a ustedes. No, porque eso sería un juez de cumplimiento. Pero en teoría las tres, cada una tenía un rol dentro de ese juzgamiento. Claro, cada una de nosotros teníamos que revisar o sea, si el delito, si había la responsabilidad, si habían las pruebas suficientes, si nosotros podíamos avalar lo que el fiscal había señalado. Incluso varias peticiones del fiscal nosotros se las rechazábamos. Pero por ejemplo, con la inquina que había entre Ana Matilde Gómez y Alejandro Moncada Luna, ¿cómo se permite que ella, con el gobierno de actitudes personales, es decir, había habido una disputa personal, ¿cómo se permite que ella fuese una de las juezas? ¿Con qué justicia iba a actuar? Bueno, porque en ese momento la señora Ana Matilde tenía el aval del PRD y tenía el aval de los panameñistas. Y ellos simplemente, hay muchos que no son abogados y no se recuerdan que el Código Judicial establece que cuando hay conflicto de interés, por ejemplo, Alejandro la juzgó, ella no tenía por qué juzgarlo. ¿Jugarlo a él? Exactamente. Por ejemplo, en los casos de Ayuprado, que ahora lleguen a la Comisión de Credenciales, ella no debería, porque ella fue parte dentro de un proceso, juzgar a ninguno de los magistrados que vio el expediente de ella por pinchazos telefónicos. Yo estoy hablando jurídicamente. Digo, estamos hablando jurídicamente. Claro, estamos hablando, pero ya falta ver si la señora Ana Matilde, debido a que ella fue parte de un proceso, incluso demandó al Estado panameño ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, tengo entendido que por varios millones de dólares en los cuales estarían involucrados los magistrados que vieron en su momento su caso, tendríamos nosotros que ver si en la Comisión de Credenciales ella retomaría o se pondría a investigar a estos magistrados. Cuando hablamos del Código Judicial, que es bastante claro, yo me declararía impedida. ¿Por qué? Porque a mí me investigaron en algún momento y por supuesto aquí habría un conflicto de interés, pero falta ver si ella se declara o no impedida o si alguno de los abogados, viendo que no hay impedimento de parte de la señora Ana Matilde, tendrían entonces que interponer un incidente de recusación. ¿Y por qué Kathleen Levy? Si en ese momento creo que ni la idoneidad tenía. Porque contaba con el aval de su bancada panameñista. Yo sí he visto que la bancada panameñista siempre ha apoyado a Kathleen Levy, le han dado su lugar, le han dado incluso la vicepresidencia y ella pues tiene el aval sobre todo del señor Poppy Varela, que la quiere mucho y la aprecia bastante. Oye, ¿qué hay de cierto que se pueden empezar a ventilar ya las denuncias que hay contra los magistrados de la Corte e incluso contra la vicepresidenta en la Comisión de Credenciales? Sí, por supuesto, claro que se puede hacer. Yo cuando estuve en la Comisión de Credenciales que el presidente era Luis Barría, que yo tengo que reconocer que hizo un excelente trabajo, habían más de 50 expedientes. ¿Qué hizo Luis Barría? De los 50 expedientes, él repartió. Él dijo, bueno, vamos a hacer una tómbola para que todo fuera equitativo. A mí me tocaron 10 denuncias en su momento del señor José Ayú Prado. ¿Todas contra él? Sí, sí, porque eran acumulables, era un solo caso. Entonces yo me tocó una denuncia donde había, estaba involucrado el señor Jimmy Papadimitri porque se había investigado que un hacker le había obtenido toda la información de su correo electrónico y la Corte Suprema en ese momento le señaló a José Ayú Prado que no podía destruir la evidencia. Yo di los informes correspondientes pero por supuesto yo solicité que hubiera un autodellamamiento y no se me hizo caso. ¿Y en el caso contra la vicepresidenta de que iba? ¿El caso que tiene Isabel Zaymalo de que es? El caso, no, no tengo conocimiento. Tendría que verlo. Tendría que verlo. Pero ojo, si en este caso le toca a la señora Ana Matilde Gómez pienso que debe declararse impedida porque en el Pleno ella ha hecho declaraciones favorables a la señora Isabel Zaymalo. Y creo que incluso un video del señor Edunar que lo puso donde ella señalaba que Isabel Zaymalo había que respetarla como mujer y como persona profesional. Y también ahí tendrían ustedes que averiguar no me consta, esa es la información que nos dieron a nosotros tendrían que averiguar si el hermano de la señora Ana Matilde ¿Trabaja en cancillería? No, él está como embajador o cónsul en Suiza. En Suiza, él trabaja. Entonces, si ya él es un empleado dentro de la cancillería Isabel Zaymalo sería su jefe directa. Entonces, por supuesto, habría un conflicto también de interés y tendría la señora Ana Matilde que declarar sin pedido. Sería muy bueno que si en el caso de la señora Isabel Zaymalo para que hubiera objetividad, hubiera transparencia y no hubiera un choque de conflicto de intereses porque nos han señalado, tendrían ustedes que verificar la información pueden hacerlo a través de una avias data establecer si el hermano de la señora Ana Matilde trabaja o no es embajador o cónsul en Suiza. Entonces, tendrían que pedir esta información a la cancillería y la señora Ana Matilde Gómez por esta relación laboral de su hermano, posiblemente. Entonces, no podría conocer el expediente. Bueno, vamos a ver entonces en qué termina esto. Zulay Rodríguez, gracias por estar con nosotros.